Buenas. ¿Dónde estamos hoy, Rubia? En Alcañiz. En Alcañiz, muy bien. En Teruel, el sitio que no les gusta nada a toda mi familia. ¿Por qué? Pues porque les resulta muy aburrido, pero está bien. Pues mira, vamos a hacer por aquí senderismo. No, por aquí no. No, bueno, por aquí cerca. Por el maestrazgo. Por el maestrazgo. La Sierra del Maestrazgo. Y esta es la vista que hay desde el hotel. ¿Esto era un palacio de contemplario o no? Castillo Calatravo. Era un monasterio de los Calatravo. De la Orden de Calatrava. De la Orden de Calatrava. Que por eso se llama así. Las murallas. Anda, un anfiteatro. Está un poquito más nuevo que te me digas. Y ahora vamos a ver las grutas de cristal. Y ahora vamos a ver las grutas de cristal. Que tenemos que subir allí, aquel tejadillo. Vamos en Calatrava. Vamos en Calatrava. con los tambores con el partido España-Paraguay Mirad que ambiente tenemos aquí con una pantallita en toda la plaza Soy el único en España ahora mismo que no está viendo el fútbol esto estaba a tope esta mañana y mira, no hay nadie está todo el mundo viendo el fútbol bueno, menos, mira yo, perdón, ¿y qué es el señor? la negrita vamos de excursión al nacimiento del río Pitárquete este es el Guadalope y estos son los órganos del monitoro lo mismo pero desde un sitio más bonito aquí se ve mejor yo buscando una ruta para andar por ahí ya ves, antes no la encontraba nada más que andan las cabras digo yo, ¿cómo han podido hacer una carretera por aquí? dios, que trabajo si, pues tras aguante y esto es lo que vamos a hacer por allí las dos de la mañana veintiséis graves quizás no va a venir voy a pasar ermita, virgen de la peña oh dios, qué calor río Pitárquete debajo de la ermita mira qué baño hay ahí bueno cao bueno cao losata sin comentar el dedo del diablo digo yo lo acabo de agotizar la tormenta de esta tarde mirad que bañito me voy a pegar a la vez 4 metros de profundidad vamos a pago con rota vamos a pago con rota vamos a pago con rota y esto es lo que comemos hoy es que no se oye con el ruido estamos muy cerca del agua estoy grabando cafetito con hilo para hidratar son las 4 y medio de la tarde 35 grados a la sombra mirad, son muertos hasta las cabezas un colectado un villaluengo mirad que casa una de 100 arreglar esta está bien que arreglar del ayuntamiento una cucaña para los hogares y 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 panorámica desde Cantavieja. Y ahora estamos en Miranbel. Bel, Maribel, estamos en Miranbel. ¿Qué? ¿Que no conocéis Teruel, eh? Pues ya podéis venir a verlo. Ahora estamos en Valderrobras. Esa era la iglesia de... ¿Qué? Valderrobras. Ah, de Valderrobras, la del pueblo. Pero no se llama Santa María. Y esto es el castillo. Y esta es la vista desde el castillo. Esto es las ocho y cuarto de la tarde y ya nos lo visitamos. 31 grados a las ocho y cuarto de la tarde. Y esta es la entrada al casco antiguo de Valderrobras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya hemos dejado Alcañiz y nos vamos a la playa. Y ahora estamos en Morella, de paso. Nos han cobrado dos euros por apasear el coche aquí. Vaya razas. Música Gracias por ver el video.